Hola Meceres Hola Gordon, buenas tardes Buenas tardes, mira Meceres tu último vídeo ha sido un éxito éxito total y la gente ha querido saber más de ti y saber más de tus experiencias en la vida entonces vamos a hacer una serie de vídeos y te voy a hacer unas preguntas y luego que hables tú entonces Meceres ¿cómo era criarte en un pueblo hace no sé, hace 60 años si hace 60 años pues mira Gordon, era muy bonito era muy bonito porque la verdad que nosotros vivíamos en una casa de alquiler en la cual alrededor a día de hoy ya no existe pero alrededor pues había almendros había campo mis padres tenían gallinas criábamos cerdos y la verdad que era era muy bonito muy bonito yo tengo un recuerdo de aquello que que mira se me olvidan otras cosas pero aquella época fue preciosa muy bonita luego teníamos teníamos dos almendros cerca de mi casa muy cerquita de la casa donde vivíamos Gordon y mi padre que era un hombre muy mañoso muy mañoso nos hizo un columpio con una rueda de camión o no sé de qué sería la rueda una rueda de coche de camión y unas cuerdas gordas y nos hizo un columpio y nosotros en verano Gordon nos columpiábamos allí mi padre se echaba a dormir debajo de del almendro y sus hijas mi hermana y yo porque mi hermano aún no había nacido pues nos tirábamos ahí por la tarde pues en el columpio meciéndonos la verdad que tengo un recuerdo maravilloso que bien una pregunta sobre estaba pensando en en esa época es que tú me sacas cuánto cuántos años siete siete años aproximadamente siete años hemos experimentado más o menos la misma pero cómo era la escuela pues mira la escuela en un principio era no era mixta a día de hoy ya vas a un colegio y hay chicas y chicos cuando yo iba a la escuela había las las aulas de chicas y luego las aulas para chicos no nos no nos juntaban hasta ya yo ya tenía cuando ya empezaron a juntarnos yo ya tenía pues unos doce trece un poquito antes de salir de dejar yo el colegio que yo lo dejé con trece años el colegio antes de tiempo por el trabajo pero un poquito antes yo creo que ya empezaron a a juntarnos las chicas y los chicos pero en un principio eran chicas por un lado y chicos por otro vale y otra cosa sobre eso cuando yo era niño los profes podían pegarnos con cualquier cosa como era mira te voy a contar una anécdota estando ya en la clase ya la última que hacemos bueno no la última porque yo me salí un poco antes pero bueno si con trece años y pico pues claro con esa edad nosotros queríamos jugar estudiábamos pero pero jugábamos nos divertíamos mucho y entonces nos castigó la profesora porque habíamos hecho no me acuerdo algo que no y nos castigó la profesora y la profesora Gordon pues que hizo al mediodía se fue a su casa a comer y nos dejó castigadas a cinco o seis chicas en la clase y nosotros dijimos anda como que nos vamos a poner ahora a estudiar ahora nos ponemos a jugar a pases de modelos y nos pusimos a jugar a pases de modelos una se bajaba la hombrera la otra la otra la hombrera una se subía la faldita total que estábamos pasándolo genial cuando se presentó la profesora y nos pilló vamos en tu apogeo y entonces nos dijo colocaros ahí porque antes los profesores pegaban colocaros ahí y yo dije pues yo me voy a poner la última porque cuando ya llegue a mí ya está cansada ya está cansada me puse en la última y empezó por mí oh no me arreó una guanta en todo el oído gordo con la mano con la mano súper peligroso eso en todo el oído que me dejó el oído empezó por mí yo pensé que iba a empezar por la otra y empezó empezó conmigo es que así se puede romper el tímpano y también no sé si tú gordon tenías cuando ibas a clase tus profesores tenían varas ¿sabes lo que es una vara? si si no tenían varas era una regla si entonces tenían varas y con las varas nos decían que pusiéramos las manos así y te sacudían pero aquí te pegaban o la mano abierta o te castigaban con los libros castigada a la pared mirando a la pared y con libros en las manos pero qué pasó que a mí a mí me pegó una vez me pegaron esa única vez pero claro yo tenía una madre que a mi madre no mi madre no consentía eso gordon no entonces no entonces fue a hablar con la profesora y le dijo lo que le tuvo que decir y ya jamás nos ¿sabes? muy bien pero si pegaban sí sí, sí es que mi amigo David ¿te acuerdas de David? David, sí pues él tenía los dedos torcidos y decía que le pegaban porque era zurdo sí y tenía que escribir con la mano derecha sí y si no cuando lo pillaban escribiendo con la mano pues le daban y tenían los dedos así como sí, sí como si tuviera artrosis o sí es que le decía que le pegaban así sí, sí nos pegaban así bueno entonces en Inglaterra más común pegar con la mano abierta abierta o así pero eso que brutal ¿no?